Oigan, no sé si ustedes lo sepan, pero acá en Puerto Vallarta está la casa navideña más bonita de todo México, la más decorada, la más iluminada, y vamos a visitarla, es la Gagaga House, tiene muchísimas luces, es toda una celebridad, y a mí me sorprende mucho porque como yo vivo con sueldo de maestro, y sabemos que es muy bajo, entonces yo me veo en la necesidad de quitarle hasta el foquito al refrigerador para que no me llegue tan caro el recibo de la luz, y en esta casa todo lo contrario, no escatiman en gastos, en iluminación, y van a ver cuánta iluminación tienen, vamos a verlo. Jingle bells rock, jingle bells diamond, jingle bells line, lantern and trantum and jingle bells square in the frosty air. Jingle bells, bells rock. Merry Christmas, you filthy animal, and a happy new year.